Son los supersticiosos, muy buena gente, más nunca en una mesa, se sientan preces. La blanca mariposa, presagia bienes, el moscardón siniestro, marruntas suertes, los sueños y presagios no los creó tontería, doscientos mil ejemplos no pudiera yo citar, y aunque sigáis creyendo que son la tontería, yo en ellos tengo fe, porque los creo gran verdad, los sueños y presagios no los creó tontería, los sueños y presagios no los creó tontería, los sueños y presagios no los creó tontería, yo en ellos tengo fe, porque los creo gran verdad. Si vemos una araña, disgustos graves, si se rompe un espejo, sustos y males, los sueños y presagios no los creó tontería, los sueños y presagios no los creó tontería, y aunque sigáis creyendo que son la tontería, yo en ellos tengo fe, porque los creo gran verdad, los sueños y presagios no los creó tontería, y aunque sigáis creyendo que son la tontería, los sueños y presagios no los creó tontería, yo en ellos tengo fe, porque los creo gran verdad.